Rápida Rápida Revisión Rápida Rápida LUCSON Rápida El guión Rápida el guión Rápida 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 Vamos a ver el rato Rápida 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 ¿Qué es lo que te dio esto? Está lloviendo todavía Ya mira cómo está bien Ya está esvaneciendo Pero mira para qué lado Dice que está en este lado ¡Te vale la pena! ¡Ufa! Este día 18 de noviembre del 2023 Me dirijo al centro de la ciudad de Vancouver Con la intención de ver cómo amanece esta ciudad La verdad que me hubiera gustado venir anteriormente Un par de horas antes Para verla cómo es que amanece Más que todo con las luces Pero de todas maneras Estamos en otoño Y el cambio de horario Y el clima Pues hace que Todo esté oscuro A pesar de que son las 7 y cuarto de la mañana En esta ciudad Ha sido siempre bien calmada Y me gusta ver los cambios que tiene Y para avanzar Todo que en el tráfico Lo hago a esta hora Día sábado Muchas construcciones están cambiando la ciudad Realmente De la ciudad que Que yo conocí cuando Vine por primera vez Muchos edificios Y la construcción no termina No para Se ve bien calmada Con las luces Pero de todas maneras Es mi idea de venir Dar una vuelta Tantos edificios nuevos que tiene Lo bonito que manejar a esta hora Que no haya tráfico Es más fácil Se pasa más fácil Va cayendo En verde Tras un Se va para otro Así que El tráfico Me favorece Esta es la calle principal La St. Norte Y la Granville Aquí en donde voy Ya aparece en movimiento Todo está atelado Y la estación de la estación Y la estación de la Burra Tantos Tantos Gracias por ver el video 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 Pensilvania Voy a ver Gracias por ver el video Semblante Qué bien Otra vista De mi historia Yeah Y 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